La primera asamblea de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana sigue su curso brindando resultados muy interesantes, teniendo como objetivo el discernimiento para este día, por lo que se buscó resaltar la importancia de trabajar en red por el medio ambiente. Según el padre Patricio Flores, secretario ejecutivo de la REMAM, hay muchos objetivos para la asamblea, pero es consciente que también existen tareas pendientes y que se deben conocer. La realidad en términos del medio ambiente, la realidad en términos del objetivo de nuestra red, que es el cuidar la casa común, como nos lo pide el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, del 2015. Escuchar el gemir de nuestros pueblos y el gemir de nuestra madre tierra, que está dando señales, de dolor. La participación de los consagrados, en este caso de los sacerdotes, está siendo clave para la plena comprensión de estas realidades compartidas en Mesoamérica. Para el padre Luis Carlos Vadilla, sacerdote de Costa Rica desde esta asamblea, se emitirán detalles torales para provocar un cambio radical en torno al medio ambiente. Un primer elemento es soñar, soñar que podemos construir que Mesoamérica puede ser otro mundo posible, en donde nosotros como seres humanos, como hombres y mujeres de fe, somos parte de ese todo de la creación, y que entonces tienes responsabilidades, responsabilidad de cuidar, desde dos perspectivas, desde el cuidado propio, como ser humano, y desde el cuidado de la creación. A criterio del Obispo de San Marcos, en Guatemala, Monseñor Bernabé de Jesús Agastume, es urgente seguir creando conciencia dentro de la Iglesia para hacerlo más extensivo a los tomadores de decisiones. Él afirma que aún queda tomar la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente. Tratando de incidir, verá, lo que podamos en la Iglesia Católica, porque sí hay muchas personas que todavía no son conscientes del tema, por ejemplo, del tratamiento de la basura, verá, tiran la basura en cualquier lugar, de la contaminación de los ríos, el tema del agua, es una preocupación cada vez más grande. Con mucho aporte y elocuencia, los más de 10 prevíteros participantes ponen en común su deseo de crear una Iglesia más consciente y lista para defender el medio ambiente. Para este día crucial, en la red eclesial ecológica mesoamericana Remam, se eligen las nuevas autoridades de este ente de reciente creación, pero que va creciendo en la Iglesia. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Oscar Serrato.